La entrevista ¿Qué tal amigos? Estamos en Mundo Ejecutivo Express Televisión donde hablamos de negocios entre gente de negocios y están hoy conmigo Amanda Jacobson, ella es gerente para América Latina de Village Capital y René Salazar, gerente de servicios financieros también para América Latina de Paypal, bienvenidos Muchas gracias Oigan, hoy vamos a platicar de Fintech y en particular tenemos justamente este evento que realizan cada año que lo ha venido realizando Village Capital y que ahora se ha unido Paypal como un sponsor global para la iniciativa y acaban de tener el Fintech 2016 de Village Capital Eso es, sí Un evento interesante, tuvieron varias empresas que aplicaron, alrededor de 11 que fueron las que ya participaron directamente Sí, pues los programas de Village Capital buscan, capacitan e invierten en emprendedores de una etapa temprana Entonces lo que hicimos junto con Paypal fue buscar empresas en México que enfrenten problemas de la inclusión financiera en particular Ok, seleccionamos como mencionaste 11 que pasaron por un programa de tres meses y al final los participantes en el programa se calificaron entre sí para decidir quién llevaría la inversión y así vamos a invertir en dos empresas que salieron del programa Ok, entonces este programa que duró como tres meses fueron tres meses de aceleración Donde todas las empresas tuvieron acceso a una mentoría, asesoría por parte de expertos, no solo de ustedes sino también de BlackRock BlackRock también participa También, sí Y entonces pues fue un proceso interesante donde aprendieron mucho los emprendedores, tuvieron mucho apoyo y luego como dices pues entonces hubo dos que ganaron y que ganaron un premio de $75,000 cada uno, ¿no? Sí, la inversión E Pesos y Mr. Presta, ambos que son empresas de préstamos de Monterrey Ok, que y como, a ver, como decías esto, los seleccionaron los mismos, fue un peer-to-peer, ¿no? Los mismos emprendedores seleccionaron cuáles fueron los mejores, este, proyectos Pero lo más importante de todo esto es que todos ellos estaban dirigidos a FinTech Lo que mencionabas tú, Amanda, inclusión financiera, ¿qué tanta falta hace en nuestro país? Seguimos siendo un país donde, digo, el crédito como porcentaje del PIB está alrededor del 30% Cuando en países desarrollados, pues está arriba del 100%, entonces, ¿cómo ven esas necesidades para México? Pues, la última cifra que vi fue que el 61% de la población mexicana ni tiene una cuenta bancaria Así que hablando de si necesitan un préstamo, si quieren hacer ahorros, si quieren pagar amigos o empresas o lo que sea Es muy difícil en este país, entonces buscamos empresas que justo están enfrentando este mercado Y ayudando a estos problemas reales en el país Ok, y justamente PayPal, René, es una empresa que se ha abocado a facilitar el comercio electrónico en todo el mundo y en particular aquí en México Sí, parte de la visión de PayPal es democratizar el acceso a los servicios financieros Entonces, para nosotros, eso significa que todas las personas tengan el derecho a poder realizar pagos de comercio electrónico de una manera sencilla, rápida y segura Entonces, eso también era lo que buscábamos de la mano con Village Capital Que las empresas que estaban en Village Capital acelerando tuvieran ese componente de inclusión social Y de un impacto grande hacia el desarrollo de la inclusión financiera Ok, ahora, pues ustedes básicamente están entonces fomentando su competencia, ¿no? Estamos incrementando el tamaño del ecosistema Ok Si te fijas, muchas de las empresas que participaron en Village Capital están dedicadas a tener un nicho especial de negocio Entonces, lo que nosotros buscamos es darles las herramientas, ya sea de la mano de PayPal como método de pago O de la mano de Village Capital con la asesoría y el conocimiento que ellos ya tienen a nivel global Ok, y que entonces es bien interesante porque justamente en esta asociación que de nuevo ustedes están liderando la iniciativa Pero está también BlackRock, está también PayPal Y entonces están haciendo esta iniciativa particularmente en México, Estados Unidos e India Sí Otro país que también requiere un impulso importante en lo que es la industria fintech, ¿no? Sí, pues claro que sí, nosotros como Village Capital también operamos en México, en África quiero decir Pero con PayPal estamos empezando con estas tres regiones que tienen muchos problemas semejantes en el fondo Con el acceso a préstamos a un bajo costo, etc. Ok, entonces eso, ojalá que haya muchos aprendizajes también de India que se puedan trasladar a México Porque somos muy similares en muchos aspectos Amigos, tenemos que ir a un corte, pero al regresar me gustaría que me platiquen ahora sí en particular de las 11 empresas que participaron Y de las dos ganadoras y de las dos ganadoras y cómo van a estar ellos impulsando el mercado fintech en México Platicamos, hubieron 11 empresas que participaron muy interesantes Estaba Visor ADL, estaba Tenoli, había cantidad de empresas muy interesantes ¿Qué nos cuenta? Pues a mí me encantan los 11, son todos mis hijos de cierta forma que los cuidábamos para tres meses y creo que todos tienen alto potencial Algunos más avanzados que otros y algunos que necesitan más apoyo que otros, pero estoy muy contenta con la generación que sacamos Ok, y bueno y por desgracia pues tiene que haber un ganador, hubieron dos ganadores Este, los otros, las otras nueve empresas van a, tienen oportunidad de fondeo o ahí que sucede A través del fondo de Village Capital solamente invertimos en las empresas seleccionadas por los demás participantes Ok Es decir que solamente los dos, que en este caso fueron Mr. Presta y Epesos Ok Pero si hay empresas buenísimas que quedaron afuera Ok Que quedaron afuera Y con estas empresas pues no podemos invertir en ellos Pero los recomendamos a nuestros aliados en otros fondos Ok Y entonces las dos seleccionadas que ustedes mismos me decían que fueron también muy buenas selecciones Mr. Presta y Epesos Y Mr. Presta que da acceso a créditos 24-7 Y además ayuda a los, pues a la gente a tener un mejor score de crédito, etcétera, ¿no? Si, lo único de ellos es que usan plataformas de e-commerce como Mercado, eh, Mercado Libre, perdón Ajá, ajá Para ver los vendedores que están en la plataforma y darles acceso a crédito porque pues ahí pueden ver su flujo de efectivo Y otros marcadores de su éxito en su empresa, aunque no es formal Ok Entonces redondea un poco la mejor la visión que se tiene acerca de la persona teniendo acceso a otros Igual y canales no comunes de evaluación, ¿no? Exacto, a interés de bajo costo, que sea justo Ok Y en el caso de Epesos, ellos, ¿qué hacen? Ellos, de otra perspectiva, también dan préstamos, pero a través de un monedero digital Entonces también tienen la visión de utilizar este monedero digital para poder hacer pagos Para pagar el celular, eh, para hacer más servicios que solamente el préstamo Ok, ok En el caso de Paypal, René, entonces ustedes vieron estas dos empresas Que además fomentan justamente el movimiento de dinero electrónico Y que es algo que ustedes están tratando también de apoyar En México ha sido muy difícil, la gente tenía mucho miedo al comercio electrónico Pero hubieron iniciativas como Uber, como etc. Que empezaron a forzarnos a usarlo de manera más cotidiana, ¿no? Sí, lo que nosotros vimos fue el impacto social que estaban generando estas empresas O sea, no solamente las dos que ganaron tenían ese componente impacto social Sino que todas, desde cada uno de su espacio estaban atacando una necesidad específica del mercado Al final lo que estaban logrando era mayor inclusión financiera Un acceso más fácil y seguro a los métodos de pago electrónicos Lo cual al final beneficia a todo el ecosistema en conjunto Completamente ¿Ven en México perspectivas alentadoras de que verdaderamente sí se logre expandir el mercado Y que FinTech tenga la atracción que tienen otros países? Claro, si ves los datos de inclusión financiera Hace, entre el 2011 y el 2014, acuerda al Banco Mundial El 20% de la población que antes no tenía acceso a servicios financieros ahora lo tiene Aparte, lo que estamos viendo es un incremento en la penetración de dispositivos móviles Con acceso a compras por internet México es el segundo país en el mundo con más dispositivos móviles que pudieran hacer una compra en internet Y también lo que ayuda muchísimo es el acceso a internet en sí Hace 10 años solamente 20 millones de mexicanos tenían acceso a internet Hoy, 68 millones ya lo tienen Entonces, ¿qué estamos viendo? Cada vez usuarios que pierden ese miedo a hacer compras en internet Y que realizan la primera compra sin pensar en todo lo que hay detrás O sea, la inclusión financiera ya llegó Es una realidad que tiene el mercado mexicano Y con estos esfuerzos que estamos haciendo en conjunto con Village Capital Y con los demás emprendedores, estamos potencializándolo un poco más Extraordinario Pues gente que, tanto emprendedores que estén interesados en participar con Village Capital Y con PayPal O simplemente consumidores finales que les interese ¿Dónde los pueden contactar? Village Capital, ¿dónde los pueden contactar? Bueno, nuestro sitio web es vilcap.com V-I-L-C-A-P.com Ahí sale listado de todas las empresas que participaron tanto en esta generación Como los de los Estados Unidos, India, otras regiones Y también estamos por abrir una convocatoria para empresas de salud en México Entonces, tocamos varios sectores de alto impacto El otro año vamos a hacer otra convocatoria para Pintech Pero este año ya estamos por abrir con salud Extraordinario Entonces, a través de la página web vilcap.com Ok, y en el caso de PayPal, René También en nuestra página web paypal.com.mx Y a través de redes sociales tenemos un Twitter de PayPal México Y también Facebook de PayPal México Donde atienden directamente al mercado mexicano Extraordinario Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros Y gracias por impulsar el desarrollo de nuestro país Gracias Gracias Me encanta Gracias 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 Gracias